Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba Y ahora sin ti no soy nada Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abre la suave hermana Tirada en la cama mirándola que le vino y entornada Amar por amar y romper a llorar en lo más fuerte y profundo del alma Y ahora sin ti no soy nada Los días no pasan, las luces del alma Mi alma, mi cuerpo y mi voz no sirven de nada Porque yo Y ahora sin ti no soy nada 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 Sin ti no soy nada Los días no pasan, las luces del alma Mi alma y mi cuerpo y mi cuerpo no sirven de nada Y ahora sin ti no soy nada Y ahora sin ti no soy nada Y ahora sin ti no soy nada 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 Gracias.